¿Cómo te va Gustavo? ¿Cómo te va Gustavo? Buen día, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, bien, todo tranquilo. Por suerte, todo bien. Una mañana bastante rara, ¿no? Por ahí va a pasar una nube, no, así que... ¿Para que llueve? ¿Cómo dice el pronóstico? Está, está, hay un pronóstico me parece, un poco de lluvia. Mucho viento seguro. Sí, bueno, ¿cómo... cómo la lluvás? Bien, todo tranquilo. Mañana de jueves, sí. Mañana de jueves, que se presenta tranquilo, al menos por ahora. Anoche se movilizó la policía en Patagones nuevamente. Estuvieron un rato en la estación comunal y después se fueron a la escalinata de la catedral y al lado del municipio, marcando su protesta, como ha ocurrido en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Y esto va a ser... Ayer preocupó lo de la Quinta de Olivo, ¿no? La verdad que eso preocupó, pero hubo un rechazo masivo lo que fue en la Quinta de Olivo. Y la policía también entendió que lo que estaba haciendo ahí, justamente, estaba mal, ¿no? Sí, a mí me parece que hay algunas cuestiones que van más allá de... Son más de fondo que un reclamo salarial. Y da la sensación, si lo escuchabas al presidente, cuando habla de la institucionalidad y que la misma no está en peligro, uno debe de leer entre líneas de que, evidentemente, hay preocupación, no solamente por lo que está haciendo la bonaerense, que además, como lo dijimos ayer, esto se está entrelazando entre provincias y también se podría llegar a entrelazar con algunas otras instituciones de seguridad que se podrían plegar a una medida de extranjera naturaleza con lo que complicaría, de manera importante, el accionar de la seguridad en todo el país, ¿no? Sí, la verdad que sí. Se dice esto porque algo había. No, seguro. Seguro, seguro. Bueno, ahí está el tema de la convocatoria y la provincia. Bueno, el gobierno asegura que el aumento va a ser otorgado a partir de ahora, del mes de septiembre, en octubre. Habla de 10.000 pesos de aumento, me recuerdo el caso un poco más. Yo estaba sacando la ponte sobre los compradores que habían tenido, como se decía desde hace un día, que iba a ser un aumento promedio de 2.000 pesos. Bueno, ahora el gobierno está... Bueno, el gobierno que yo tengo me dice que el aumento de 10.000 pesos, por ejemplo, un agente que estaba cobrando 32.900 pesos aproximadamente, conviviendo a cobrar, conviviendo a estar cobrando 34.000, más o menos, ahora se va a ir a 44.000, con vivienda y sin vivienda, 41.000 pesos aproximadamente. Es mucho. Un aumento, un poco más del 30% aproximadamente, que se le da a la provincia, que sea remunerativo o no remunerativo. Esto puede tener la discusión, simplemente el gobierno. Pero yo ayer decía que para mí, de mañana también lo decía, tiramos un aumento promedio de 2.000 pesos y preguntaba ¿cuánto lo van a dar? Bueno, este aumento se va a dar a partir del mes de octubre. O sea, con este mes, el mes de septiembre, cobrándolo en octubre. Bueno, pero a ver, acá hay varias cosas para decir, Gustavo, en torno a esto. En principio, bien por el aumento para el sector, pero esto va a abrir la puerta a una discusión masiva de todos los sectores vinculados al Estado. Ayer, sin ir más lejos, el vocero del gobierno por fuera del Estado, el agente de ATE, confirmó que ahí llamaba paritaria. Estimo que en esa paritaria esto se va a poner en la mesa, ¿no? Yo creo que sí, que yo estoy convencido que se va a discutir esto en la mesa. Y esto va a ser un disparador en todo el país, donde la mejora salarial para el sector policial sea importante. Todo el mundo se va a agarrar de esa situación. Es normal, por otra parte, porque coincido con tu análisis de que la policía no la está pasando bien, que juega su vida, todo lo que hemos analizado en los últimos días. Pero hay tantísimos otros sectores que también la están pasando mal y que ante un reclamo de esta naturaleza y con este resultado van a ir por más. No, seguro. Igualmente no podemos comparar a la policía con el trabajador, el empleado público de la ley 1844, algunos empleados trabajan en el trabajo de la policía. No se puede comparar nunca. Siempre digo lo mismo. Hay que equiparar siempre para arriba. El policía debe ganar más de esto que se está diciendo. Sin duda alguna, se debe capacitar al personal. Se debe implementar de una vez por todas algo que realmente sea acorde al tiempo que vivimos, porque realmente no es así. El empleado público también debe ser capacitado. Acá mostramos gente en la administración pública. No le capacitamos, no le damos profesionamiento, no dividimos las áreas, no le vamos dando premio al empleo público. Acá es lo mismo andar a un empleado público al Ministerio de Desarrollo Social que al Ministerio de Salud o al Ministerio de Producción. Acá es lo mismo. Acá es lo mismo. Acá es lo mismo. O sea, donde dice, che, no, mirá, no me gustó la cara de aquel jefe, pero si me lo pido al carajo para que mi madre no. ¿Entendés? Estas cosas que uno va viendo dentro de la administración pública que no cambia, lamentablemente, y digo, muchas veces en esto se debe utilizar el IFA. Al empleado público hay que exigir la capacitación, ¿sí? Cada dos años o tres, mirá, tenés que capacitarse en tal y tal cosa para poder ascender y estar en tal y tal lugar. ¿Sí? Que sea una carrera administrativa porque no existe la carrera administrativa en la Provincia de Renegro. No existe. Y la policía existe en la carrera policial, pero con falta de perfeccionamiento, muchas cosas que venimos hablando hace rato. Y aparte, lo que trabaja el empleado público con lo que trabaja la policía, por eso, si vos me decís, che, vamos a aumentarse el sueldo al empleado del Poder Ejecutivo y se lo vamos a llevar al mismo valor que el policía, bueno, ahí yo ya te digo que el modelo le está rato, porque el promedio, un policía hoy está trabajando en menos de 200 horas mensuales. ¿Qué tal lo que tiene? 200 horas mensuales. Algunos habían sacado la cuenta 240 horas con estos días que se están dando. Es bravo, eh. Y la administración pública, vamos a ponerle, ¿cuánto he trabajado durante la semana? 8 por 5, 30. Si es que he trabajado 8 horas. ¿8 por 5 cuánto? 8. 40. 80. 8 por 5, 40. No, 8 por 5, 30. Ah, bueno. Me dime que es 6 por 5. Está bien. Así me salen los números con vos, mirá. Sí, me imagino. Siempre restando para el otro. Claro. Claro, claro. Siempre restando para el otro. Bueno, 6 por 5, 30. 6 horas trabaja, ¿no? Sí. 6 por 4. 24. Ah, no, bueno. Está bien. Me viene. No, no, bien. 2 por 1 a 3. 2 por 1 a 3, ¿no? Sí, me imagino. Depende para el lado que te pare. Si es para vos seguramente es 3, y si es para el otro, 1 a 25. Es para mí es 5, ¿no? No es 2 por 2 o 4, no. Es para mí es 5. Seguro. Seguro. 2 por 2 o 5. Escúchame, no. Digo, la verdad que es mucha la diferencia. La verdad es muchísima la diferencia que hay de obra de trabajo. Pero está bien el aumento, ¿entendés? El gobierno por ahí se enoja, por ahí se dice, no, 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 muchachos. No se tiene ese link anticipado. Usted debe estar adelante y todo. ¿Sí? No, pasó 10, mirá lo que pasó, empieza más tarde. Vamos, empieza más tarde. ¿Entendés? Mirá lo que está pasando con el empleado público, los policías tienen el fin de aumento, o sea, no, 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 no. Pero a ver, Gustavo, a mí me parece que la cosa también es más profunda, ¿no? Yo abogo porque haya, este, que la política alguna vez haga cargo también de los gastos que tiene, que tiene mucho y no produce. Voy a decir que la policía produce más que el empleado público, y tenés razón, seguramente, pero hay muchos empleados públicos que producen más que los políticos que ganan 10 veces más que el empleado público. El empleado público tiene que tener la visión clara, la propia gobernadora, de echar a todo aquel que no cumpla con la función que se ha encomendado ella desde 10 y 100. No, bueno, por eso, por esto es un problema nacional, digamos, hay que arrancar desde el gobierno nacional, los provinciales, los municipales, hay que bajar el costo de la política, hay que bajar el costo de los impuestos que se le cobra a la actividad privada, digamos, la cosa es mucho más de fondo, para que este país pueda salir adelante, la política deberá entender de que no tienen que llegar a la política para hacerse ricos, o porque son súper dotados que después en la gestión dejan mucho que desear, y bajarle el costo a la producción, al laburante, a la actividad privada. Este país está contra mano a la historia, cada vez les quisman más el bolsillo al tipo de la actividad privada, en beneficio del Estado, para que primero se beneficie la clase política y lo que sobra para el trabajador. Pero aquí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pichetto permanentemente, que fue el discurso de toda su vida, ¿no? Seguro. Siempre favoreciéndose a la parte pública, ¿no? Seguro. Eso siempre ocurrió. No, no, aparte, lo que vos está diciendo otra, otra en la parte de la administración pública, que vos hacía referencia a los que ganan algunos sectores, ganan otros, y que siempre lo hice escales, ¿no? Hay que equiparar. Bueno, no es lo mismo el trabajo con la administración pública en ciertos sectores del Estado que desempeña la justicia. Y no ganan lo mismo el cafetero del Ejecutivo que el cafetero de la legislatura que el cafetero de la justicia. Parece ser que salió el café... Bueno, lo que ha dicho es lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, ahí están las grandes diferencias también que se dan en el Estado. Bueno, pero vos entras de cafetero, escúchame, ¿cuántos entraron antes de entrar, antes de entrar, antes de ser tornados, a tener una administración pública? Muchísimos que conocemos que se están efectivando a la administración pública, entraron cuando tenían cartón, o si dicen, entraron de cadetes, entraron de cafetero. Y hoy tienen puestos altos con la carrera administrativa, ¿sí? Que fue dándose de esa manera, pero sin practicamiento, sin capacitación. Y lo que ellos mismos te lo hicieron, ¿no? O sea, ¿y llegaron por qué? Porque recategorizaron por la cantidad de años de servicio, ¿no? Por la producción que generaron, y mucho menos por la capacitación que le dieron. Sí, sí, es verdad. Bueno, ¿cuatro casos positivos en Patagonia? Lamentablemente, cuatro meses más bien. Esta, diría que hay en el gobierno, conjuntamente con la municipalidad, para ir a eso para gente, y detectar gente, o con posible COVID, en el barrio Santa Clara, ojalá no tenga nadie más, ya se haya pasado todo esto. Esto es buenísimo, un proyecto bueno, que lo comiencen a hacer para detectar los lugares donde, aparentemente, tenemos mucho contagio, ¿no? Seguro. Bueno, ojalá que vaya bajando la curva. Bueno, ¿vos estuvo bien, sí? Todo tranquilo. Todos son los rígeles. Bueno, te mando un abrazo, que tengas buen programa, y nos lo encontramos mañana. Bueno, salí a cuidar los arbolitos de tu plaza, que se los va a llevar el viento. Ya, está bien plantado, papá. ¿Qué te pasa? Anda, me dijo Cairolo, que vio que el pocito que hiciste no llegaba a los 10 centímetros. Cairolo, y vos lo voy a traer a ver si se la bancan un ratito con la pana. Me parece bien. Es una forma de gimnasia también para el grupo. Es para aquellos que no conocen la pala. Bueno, yo te digo, la verdad, no le tengo miedo a la pala, ¿eh? Ah, ¿no crees? No sé. Bueno, acá tengo ahí unos árboles, así me venían, ¿no? Avísame, cuando vos quieras, no hay problema. Te puedo sorprender, te digo, ¿eh? Con el manejo de la pala. Te puedo sorprender. Bueno, querido, que tenga un buen programa. Un abrazo hasta mañana. Nos reencontramos mañana nosotros después de las 6 de la mañana. Sigue Raúl Álvarez con ustedes hasta el 11-11-14, Erika Ungarnel, con la Mariana Informativa de la Radio. Hasta mañana.